bien buenas tardes entonces en la clase pasada habíamos hablado de una característica básicamente de la luz a la cual habíamos llamado el campo les voy a presentar entonces la pantalla para que repasemos allí rápidamente qué fue lo que mencionamos acerca del campo esencialmente lo que dijimos es a la luz que llamamos no polarizada o luz natural también la podemos llamar campo y el campo óptico es una característica o tiene unas características escalares no es que pierda la esencia vectorial de la luz sino que ese hecho de estar estadísticamente aleatorio hace que en cualquier punto la sumatoria de los vectores sea esencialmente nula y entonces perdemos esa característica vectorial en en cada punto del espacio y la luz se comportará entonces como como un escalar solamente bajo esas condiciones entonces también para que tengamos en cuenta a esa luz que llamamos no polarizada o luz natural o campo óptico también podríamos decir que está aleatoriamente polarizada vamos a ponerle por aquí ese otro ese otro nombre luz aleatoriamente polarizada ahora bien lo que dijimos entonces era que íbamos a partir íbamos a partir de la expresión que teníamos de el campo eléctrico expresada en términos en términos de la versión exponencial cierto en términos complejos y si consideramos que la oscilación del campo eléctrico únicamente ocurre en un plano transversal a la propagación donde decimos ese plano transversal le damos las características o las coordenadas x y entonces podemos reescribir y despreciar esa componente oscilatoria del campo a lo largo de set no vamos a tener una componente de campo eléctrico a lo largo de z sino que únicamente nos vamos a caer con las dos componentes que están oscilando en x y y y y las que no estamos hablando de que están oscilando campo eléctrico en una dirección y campo magnético en la otra sino que esa única componente del campo eléctrico la estamos descomponiendo en su componente x y en su componente y sin embargo el hecho de que la luz esté cambiando el hecho de que tengamos una serie de condiciones que pueden estar cambiando en ese campo eléctrico nos hacen que tengamos que analizar cuáles serían las posibles repercusiones de tener esa esa variación entonces lo que vamos a hacer permítame yo organizó un poquito esta pantalla para que no me quede esta sombrita ella queda mejor entonces lo que vamos a hacer es esencialmente cierto proponer una una cierta orientación de ese campo de ese campo eléctrico del vector de campo eléctrico considerar que tenemos las dos componentes perpendiculares x y y ese es el plano en el cual está oscilando sabemos que el eje z estaría saliendo en este caso de la pantalla y la propagación se daría a lo largo de ese eje pero si tenemos una pequeña variación del ángulo que tenemos acá ese ángulo con el cual porque el cual el vector está formando con el eje vertical en este caso con el eje x y consideramos una variación en un rango de ángulos delta teta entonces lo que va a ocurrir es que nuestra expresión del campo eléctrico la podemos reescribir como es sub cero por el coseno de un ángulo promedio donde éste sería el ángulo promedio el teta que está formando ahora y una cierta variación cita esa variación entonces es el ángulo un ángulo dentro de ese rango precisamente que hemos definido en este conjunto de posibles valores angulares que tenemos aquí vamos a tomar un valor particular entre los entre los dos valores extremos que puede tomar debido a este delta teta pues entonces en la componente del campo a lo largo de x va a variar una cierta porción y la componente a lo largo de y pues también va a variar una cierta porción dijimos entonces que podríamos utilizar esta identidad trigonométrica y allí es donde vamos a empezar entonces la clase de hoy que creo que es la clase 12 entonces si tomamos esa identidad trigonométrica que tenemos allí la de que el coseno de la suma y la del seno de la suma de dos ángulos alfa y beta se puede expresar de esta manera entonces podemos reescribir el campo eléctrico cierto es decir que el campo eléctrico es sub cero o esa proyección que nos está indicando la magnitud del campo eléctrico la podemos reescribir como sub cero o seno del ángulo teta promedio por el coseno de cita en la dirección y menos el sub cero el seno de teta por el seno epsi en la dirección j perdón esto también es en la dirección y sí y de la misma manera porque mire que lo que hicimos fue partir está este primer coseno de la suma y de la misma manera podemos hacerlo correspondiente con el con el seno entonces esto más el sub cero el coseno de cita perdón de teta seno de cita en la dirección j más el sub cero el seno de teta por el coseno de cita en la dirección j si reorganizamos miren que podemos sacar como factor común los parámetros que están con con cita entonces por ejemplo vamos a tomar los que tienen coseno de cita este coseno y este coseno y los vamos a juntar este término de aquí con este término de acá entonces lo que vamos a decir es que el sub cero lo podemos reorganizar como la amplitud del sub cero por coseno de teta en la dirección y más seno de teta en la dirección j y esto multiplicado por el coseno de cita y más el sub cero ahora tomemos la como factor común el seno entonces nos quedará el coseno ah perdón el seno en este caso el menos seno de teta en dirección y más el coseno de teta en dirección j y ambos multiplicados por el seno de cita listo que vamos a hacer recuerden que estas estas componentes de la amplitud no no las podemos medir instantáneamente sino que lo que tenemos que hacer es tomar un promedio temporal entonces el promedio temporal que es lo que nos va a decir con el promedio temporal vamos a poder cuantificar que es lo que está ocurriendo en una ventana de tiempo cierto entonces vamos a sacar el promedio temporal de e sub cero es más hagámoslo de esta manera para que sea mucho más rápido tenemos todo esto lo duplicamos y le ponemos aquí los valores de promedio temporal entonces vamos a promediar temporalmente este y vamos a considerar que las variaciones de teta promedio no son apreciables pero lo que va a variar es realmente esta posición angular entonces vamos a sacar el promedio temporal de este coseno y de este seno bien ahora si consideramos ese cuadrado de la amplitud miren lo que vamos a tener entonces miren que si por ejemplo nosotros tomamos por ejemplo este valor tomamos e sub cero esa magnitud nosotros la podemos expresar como la raíz de quien de e sub cero coseno de teta coseno de phi de psi menos e sub cero seno de teta coseno de psi esto al cuadrado allí simplemente estoy sacando la magnitud de ese vector más e sub cero por el coseno de teta por el coseno de psi perdón por el seno de psi más e sub cero seno de teta coseno de psi entonces me daría la magnitud de e sub cero y al elevarlo al cuadrado entonces lo que estaríamos sacando es justamente esta misma expresión no la cogí completa elevamos esto al cuadrado es como si estuviéramos elevando todo este señor al cuadrado entonces lograríamos sacar esa ese término de la raíz y podríamos operar con este cuadrado de acá es decir que esto sería el primer término al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado y lo mismo con este este también quedaría aquí al cuadrado aquí me faltó un cuadrado bien entonces podremos decir que e sub cero al cuadrado no es otra cosa que el primer término e sub cero cuadrado coseno cuadrado de teta promedio coseno cuadrado de cita menos dos veces e sub cero cuadrado por coseno de teta coseno de cita seno de teta seno de cita más el segundo al cuadrado e sub cero cuadrado seno cuadrado de teta coseno cuadrado de cita entonces el primer término este corresponderá entonces vamos a ponerlo en color vemos que este de acá se nos convirtió en este de acá más el segundo término que vuelve a ser entonces la misma expresión si o no entonces sacaríamos e sub cero cuadrado coseno cuadrado de teta seno cuadrado de cita más dos veces el primero por el segundo dos de sub cero cuadrado coseno de teta seno de cita seno de teta coseno de cita más el segundo cuadrado e sub cero cuadrado seno cuadrado de teta coseno cuadrado de cita y este es ese segundo término que correspondería entonces a este que vamos a poner aquí en verde este correspondería a este que nos podemos dar cuenta nos podemos dar cuenta de lo siguiente miren que todo este término que voy a poner ahora resaltado en rojo todo este término y todo este término tienen los mismos vamos a ponerlo así todo este y todo esto son exactamente iguales entonces se cancelarían entre sí y eso aquí nos va a llevar nos va a llevar esencialmente a expresar a poder expresar entonces la amplitud al cuadrado del módulo como e sub cero cuadrado o seno cuadrado de teta promedio o seno cuadrado de cita más más e sub cero cuadrado seno cuadrado de teta promedio o seno cuadrado de cita me a no más también todos son con más en este caso e sub cero cuadrado o seno cuadrado de teta promedio seno cuadrado de cita más e sub cero cuadrado seno cuadrado de teta promedio coseno cuadrado de cita si nos damos cuenta entonces con esas expresiones tenemos sumas de cosenos cuadrados y senos cuadrados que tienen el mismo el mismo coeficiente cierto que tienen que podríamos juntar con el mismo coeficiente como los podemos juntar entonces una forma podría ser por ejemplo tomar este término que tenemos aquí con este término que tenemos acá y miren que nos quedaría una suma que tiene coseno cuadrado de teta y seno cuadrado de teta entonces si sumamos esos dos términos podemos sacar el factor que sería e sub cero cuadrado o seno cuadrado de cita entonces me quedaría que esa magnitud de e sub cero sería e sub cero cuadrado coseno cuadrado de cita y tomando los otros dos términos voy a llegar a que esto es e sub cero cuadrado seno cuadrado de cita también allí podemos observar que tenemos estos términos de acá que podemos hacer con ellos si yo nuevamente tomo la variación temporal de este señor de hecho hagámoslo mejor así aparición o promedio temporal entonces podemos tomar aquí el promedio temporal de la amplitud al cuadrado donde estos dos términos también serían quienes estarían variando temporalmente aquí es lo que queremos llegar observen lo siguiente se acuerdan que aquí más arriba también hicimos una variación temporal de la amplitud esencialmente en este caso o una variación temporal de cuánto era la amplitud del campo eléctrico y cuánto cómo oscilaba el campo eléctrico miren que llegamos a que nos quedaba en términos de la variación del coseno y la variación del seno ahora quiero que por favor alguno abra su micrófono y me diga cómo es el promedio temporal de la función coseno y de la función seno cuando tenemos un montón de oscilaciones preguntémosle a Cristian entonces ya que no están hablando Cristian estás ahí ah bueno Valentina gracias sí el coseno el coseno de un ángulo si nosotros consideramos si nosotros consideramos vamos a hacerlo de esta manera vamos a decir consideremos que cita va a variar entre dos valores extremos digamos menos pi pi que es lo que estamos diciendo allí miren lo que habíamos dicho cuando teníamos esta gráfica cuando teníamos esta gráfica lo voy a pintar aquí ese vector de campo eléctrico así negro para que se vea un poquito mejor tenemos el vector del campo eléctrico que estamos descomponiendo en componentes ortogonales sobre ese plano transversal si yo lo proyecto pues tengo las amplitudes sobre cada uno de las componentes ortogonales pero además estoy diciendo ese campo eléctrico o ese vector puede estar variando con respecto a un cierto ángulo acá estoy considerando que ese ángulo es muy pequeñito sin embargo si yo tuviera esta situación si tuviéramos un campo óptico o una luz aleatoriamente polarizada luz no polarizada o luz natural esa variación del campo eléctrico podría darse en cualquier dirección si o no lo que estamos diciendo es ese vector no va a estar necesariamente confinado a un ángulo pequeño sino que puede estar confinado en todo este rango puede estar variando entre considerando aquí con respecto a este ángulo teta promedio puede estar variando entre menos pi y más pi quiere decir que puede tomar cualquier orientación ahora sí tiene sentido si nosotros pensamos en esa función o en ese promedio temporal de la amplitud miren que la amplitud si nosotros consideramos el coseno de un ángulo en la función coseno variando sobre todo su rango y promediamos temporalmente sobre un montón de oscilaciones lo que estamos diciendo es esencialmente vamos a tomar la función coseno de cita esto será coseno de cita y esto será mi variable cita la función coseno oscila entre menos uno y uno si y así hasta el infinito y desde menos infinito el promedio temporal de esa función si está variando en todo el rango entonces será cero precisamente si o no porque todo lo que está por encima se me cancela con todo lo que está por debajo entonces el promedio temporal de esa función coseno que inclusive la podemos volver a copiar y traer para acá vamos a copiar entregámoslo para acá y miremos ahí miremos lo que estamos diciendo un segundo pero venga pues completo eso ahora sí entonces lo que estamos diciendo es este promedio es cero y qué pasa con el seno pasa exactamente igual cierto también su promedio temporal cuando varía en todo el rango de ángulos y tomamos un montón de oscilaciones o un número arbitrariamente grande de oscilaciones también será cero entonces ¿a qué es lo que llegamos? a que esencialmente el promedio temporal de la amplitud del campo eléctrico es cero tiene sentido si estamos hablando de luz no polarizada pues matemáticamente sí tiene sentido pero pues como que fenomenológicamente no o sea es como decir que el campo es que la luz no polariza es una línea pues se ve como raro o pues al menos es lo que yo opino lo que estamos diciendo Juan Pablo es lo siguiente si estás considerando en ese plano de propagación donde viene la luz cierto el paquete de ondas que está viajando considerando que por ejemplo esta es la dirección de propagación digamos que acá tenemos entonces x y en esta dirección y z en este sentido entonces lo que estamos diciendo es la componente del campo o la amplitud del campo puede tomar cualquier valor si unas más largas unas más pequeñitas unas así y así y entonces cuando tú sumas todas las posibles combinaciones o todas las posibles posibilidades cierto valga la redundancia que vas a tener de amplitud de campo eléctrico ¿a qué vas a llegar? a que todo se me cancela a que todo se cancelaría ahora bien quiere decir que la onda electromagnética o que la luz no polarizada no aporta energía esa es la segunda pregunta me estás preguntando mejor no le estoy preguntando a todos por ejemplo pregúnteme a Pedro no porque entiendo que estamos tomando un promedio y en el segundo pues en la segunda operación que hicimos ahí sí se ve que es diferente de ser entonces entonces recuerden que en este caso estamos hablando de amplitud simplemente la amplitud acabo de caer en cuenta que pues eso de la amplitud al cuadrado era lo de la irradiancia entonces exactamente por eso era que estábamos haciendo esa amplitud al cuadrado a eso era lo que los quería llevar que llegáramos a este término y miráramos la irradiancia si recuerden que el vector de pointing es proporcional al promedio temporal de las amplitudes o de los módulos cuadrados del campo entonces la energía que está aportando la onda electromagnética la energía que está aportando esa luz así no sea polarizada observen que el promedio temporal de este coseno y el promedio temporal de este seno que son cuadrados ya no va a ser cero porque la función coseno cuadrado y la función seno cuadrado ya no oscilan entre valores positivos y negativos sino que por ejemplo el coseno cuadrado de cita sería una función que oscila de esta manera esto y uno ¿cierto? desde menos infinito hasta más infinito lo mismo pasa con la función seno solo que desfasada entonces su promedio temporal ¿cuánto será? un medio y medio y en ese caso miren que estoy sumando esos dos medios que tengo allí entonces el promedio temporal del módulo al cuadrado será el sub cero al cuadrado que es distinto de cero entonces la onda a pesar de que está no polarizada y de que la amplitud promedio de su campo eléctrico es cero si porta energía y eso es lo que queremos resaltar aquí es decir si hay transporte de energía ¿cierto? porque no tendría sentido por ejemplo considerar fuentes de radiación como por ejemplo el sol que cuando ilumina la tierra lo hace con luz aleatoriamente polarizada con luz no polarizada con luz natural es decir no está transportando energía porque si lo está haciendo ¿cierto? si no no sería posible considerar ninguno de los procesos en la tierra ningún tipo de de proceso energético ocurriría ¿está claro? pero digan que sí o digan que no o digan repitamos ¿está claro? ok gracias listo muy bien ahora hablemos un poquito de la otra condición o sea ya estamos hablando de la luz natural ¿cierto? vamos a hablar un poquito de la luz polarizada entonces la luz polarizada la podemos obtener con los materiales o con los elementos o dispositivos especiales que se llaman los polarizadores tal vez ustedes han escuchado hablar de ellos tal vez los han manipulado en su curso de física de oscilaciones ondas y ópticas ¿sí? los polarizadores también reciben un nombre que se llama diatenuadores ahora más adelante veremos por qué lo llamamos diatenuadores di de 2 y atenuadores de reducción pero vamos a ver qué es lo que nos reduce los polarizadores ¿listo? también los polarizadores se hacen a partir de unos materiales que se conocen como materiales dicróbicos esos materiales dicróbicos tienen la característica entonces de permitir el paso de algunas frecuencias de la luz natural en el caso de que estemos hablando de polarizadores que funcionen en el rango de la luz visible tendríamos entonces unas frecuencias que el polarizador permite que pase los polarizadores van a tener unos rangos de trabajo adecuados siempre que necesitemos utilizar un polarizador necesitamos constatar con el fabricante en el caso de por ejemplo necesitar hacer un uso de un polarizador para alguna aplicación en el laboratorio de óptica o para alguna aplicación especial necesitamos conocer la hoja de datos del fabricante donde nos diga para cuáles frecuencias funciona adecuadamente posiblemente el fabricante no nos dé los valores en frecuencias pero sí en longitud de onda entonces uno asume que esas longitudes de onda que le está dando el fabricante son las longitudes de onda precisamente en aire o en el vacío entonces vamos a hablar de uno que es posiblemente uno de los materiales más comunes se llama el PBA ¿alguno lo ha escuchado mencionar? Emanuel usted no lo ha escuchado mencionar ¿no le suena? se llama polímero de alcohol polivinílico polivinílico listo es una serie un tipo de polímero que es hecho esencialmente de cadenas de cadenas largas donde tenemos una característica especial esas cadenas largas por sí solas no funcionan como polarizador lo que se hace es que se dopa ese material más un dopante que está hecho de yodo la característica que tiene el yodo es que entonces se fijan en esas cadenas poliméricas y permite que en sus electrones de valencia hayan electrones que se puedan que se puedan mover entonces lo que vamos a tener esencialmente son unas cadenas no se representemos las de esta manera que tecnológicamente cuando se está fabricando esa película o esa lámina de polímero de alcohol polivinílico se estiran entonces mecánicamente se hace una tensión del material con el fin de alinear las cadenas de lograr que las cadenas queden alargadas y todas en la misma orientación y se hace un dopante o un dopaje de yodo ¿qué pasa entonces con ese dopante? el dopante se adhiere cada una de las cadenas y quedará la posibilidad de que haya electrones libres entonces de alguna manera vamos a tener la posibilidad de que haya un movimiento a lo largo de esas cadenas de electrones ¿sí? ¿qué característica también tendrá el material? entonces los electrones no pueden fluir digamos en esta dirección en la dirección transversal únicamente se pueden mover a lo largo de la cadena gracias al dopante que le acabamos de poner ¿listo? cuando el campo eléctrico interactúa con un material lo vamos a ver más adelante hace que precisamente las cargas libres se puedan mover ¿se acuerdan? cuando hicimos ese ejemplo en el que me enredé en el que justamente el campo eléctrico podía generar el desplazamiento de las cargas eléctricas entonces necesitamos la condición particular de que ahora si tenemos un cierto una cierta onda cierto campo eléctrico digamos vamos a considerar que que tenemos una cantidad de luz donde esto que tenemos aquí es vectores de campo eléctrico y acá vamos a poner entonces una película que tiene esas cadenas de de alcohol polivinílico orientadas en una cierta dirección entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? cuando esa onda eléctrica incida justamente sobre ese material el campo eléctrico va a hacer que los electrones empiecen a moverse por efecto Joule que ustedes tal vez recuerdan del curso de física de electricidad y magnetismo habrá una disipación de energía esa disipación de energía no es otra cosa que el efecto lo que también conocemos como el efecto ómico porque los electrones no van a ser libres de moverse sin ninguna resistencia ellos van a tener una resistencia al movimiento van a interactuar con las cadenas de polímero y lo que van a hacer es perder parte de su energía entonces esencialmente esa energía se está transfiriendo del campo eléctrico directamente a mover los electrones a lo largo de la cadena entonces se va a disipar y lo que vamos a lograr entonces es que esta componente que teníamos así grande de campo eléctrico borremos esta mejor simplemente dejemos estas dos entonces esta componente grande del campo eléctrico se va a ver reducida mientras que la otra no se va a ver atenuada el campo eléctrico esencialmente después de que pueda interactuar con el material como esta componente horizontal que corresponderá a esta no es capaz de mover los electrones en esta dirección entonces no pierde energía pero esta otra si lo hace listo ese es un tipo de polarizador hay otros tipos de polarizadores digamos más avanzados con una tecnología mucho más moderna y que tienen una relación de extinción así se llama la relación de la cantidad de campo eléctrico que se reduce en una componente con respecto a la otra en componentes perpendiculares entre sí la relación de extinción en algunos casos puede ser muy considerable y cuando hablamos de muy considerable estamos hablando del orden de 1 a 10 a la 4 10 a la 5 órdenes de magnitud de diferencia entre las componentes de campo eléctrico quiere decir que para unos para un caso la componente del campo eléctrico se atenúa hasta 10.000 o 100.000 veces lo que tiene la componente del otro eje listo para lograr ese tipo o esa cantidad de relaciones de extinción ah bueno y ustedes de pronto preguntarán ah bueno y el PBA cuánto cuánto puede lograr de relación de extinción aproximadamente de 1 a 1.000 más o menos no está mal pero no es de todas maneras el caso ideal entonces en el caso de la relación de extinción para lograr este tipo de relaciones de extinción utilizamos nanopartículas de plata y lo que se hace entonces es poner unas películas que tienen nanopartículas de plata de tal manera que estén separadas y que formen hilitos como si fueran hilitos conductores entonces esas nanopartículas de plata tienen mejor capacidad de conducción y pueden por tanto absorber mucho mejor una componente particular del campo eléctrico ¿está claro? me van contando si está siendo claro o no por favor entonces ¿qué es lo que tenemos? vamos a volver a nuestra imagen de nuestra consideración en donde tenemos luz no polarizada en ese caso entonces decimos bueno después de que la luz pasa por un primer polarizador vamos a tener una cierta situación ¿cierto? la luz se va a propagar y en el polarizador dependiendo de cómo estén orientadas esas cadenas poliméricas o esas cadenas de nanopartículas de plata entonces vamos a tener la extinción del campo eléctrico en esa dirección a la dirección ortogonal le vamos a llamar el eje de transmisión ¿sí? esta orientación en toda la superficie del polarizador se llamará eje de transmisión ¿qué importa? o ¿por qué es importante ese eje de transmisión? porque entonces si yo analizo cómo es la luz aquí observaré que con respecto a esos ejes el polarizador va entonces a tener o perdón la luz va a tener un estado de polarización que va a ser en este caso orientada a lo largo del eje de transmisión ¿cómo sabemos que la luz está polarizada? ¿cuál es la manera de determinar o de lograr observar luz polarizada? ya dijimos nuestros ojos no están adaptados para ver luz que esté polarizada sin embargo lo que sí podemos hacer es precisamente tomar otro polarizador y a ese segundo polarizador entonces lo llamamos el analizador a pesar de que es el mismo tipo de elemento entonces ¿qué es lo que hacemos? podemos observarlo o podemos rotarlo uno con respecto al otro y vamos a observar una extensión precisamente en el en la componente de luz que ya va a salir a esta región entonces si analizamos este plano aquí y consideramos nuevamente estos ejes que tenemos por acá entonces dependiendo de cómo orientemos el analizador vamos a tener luz en una cierta condición entonces por ejemplo acá la amplitud del campo eléctrico esta amplitud es la amplitud que sale después de que tenemos el polarizador y aquí observen entonces que supongamos que yo oriento ese eje de transmisión en una forma distinta entonces cuando yo proyecto ese eje de transmisión sobre el estado de polarización me formó un ángulo ese es el ángulo que habíamos llamado el ángulo tet aquí que es lo que vamos a obtener que la amplitud del campo va a ser justamente la proyección sobre ese eje del analizador ¿sí? porque en nuestro segundo analizador todas las componentes que iban en esta dirección que estoy pintando en rojo que son como las cadenas donde están las cargas moviéndose van a ser atenuadas y entonces lo único que vamos a tener va a ser justamente esta proyección o esta amplitud de campo que es menor que la que teníamos una cosa importante a considerar aquí también es si la luz acá tenía una cierta irradiancia de la luz natural después de que pasa por el primer polarizador esa irradiancia es la mitad la irradiancia después del polarizador es la irradiancia de la luz natural dividida a dos ese primer polarizador le quita el 50% de la irradiancia a la luz que está viajando a través de ella ¿por qué? lo podemos ver si consideráramos que solamente las componentes que oscilan en esta dirección van a ser las que van a ser capaces de pasar a través de esto entonces en promedio la cantidad de luz que va a viajar en esta dirección solamente va a ser la mitad de la luz ¿cierto? porque incluso con estas las tenemos que proyectar y vamos a tener menores contribuciones o solamente el 50% de la cantidad de la luz que venía aquí incidente es la que logra pasar el primer polarizador y luego perdón y luego aquí cuando pasa el segundo polarizador entonces ahí vamos a considerar el ángulo el ángulo del coseno en este caso la amplitud del campo eléctrico digamos después del analizador es otra cosa que la amplitud del campo eléctrico del polarizador por el coseno del ángulo teta pero si hablamos de irradiancias entonces estaríamos hablando de que la irradiancia después de que pase el analizador va a ser entonces la irradiancia que tenía antes del analizador multiplicado por el coseno cuadrado de teta y por eso es que de allí nos sale esta expresión que es la que nos la que conocemos comúnmente como la ley de malus o la ley de malí bien alguna inquietud con respecto a eso vamos bien vamos claros hasta el momento bueno ahora vamos a hablar de una forma de representar ah bueno antes de eso quería mostrarles el efecto precisamente de los de los polarizadores cierto voy a poner esta otra esta otra esta peliculita que tengo acá es precisamente una película hecha de creo que es de alcohol polivinílico cierto polímero de alcohol polivinílico donde observamos que simplemente por enfrentarla hay una atenuación de la luz el digamos las las modificaciones o las variaciones ocurrirán entonces precisamente cuando yo enfrento una segunda película allí por ejemplo vemos una ligera atenuación pero si rotamos una con respecto a la otra observamos que hay una cierto un bloqueo de la luz voy a mostrarles por aquí a ver si se alcanza todavía a ver por ejemplo aquí en esta imagen o en esta escena aquí en la ventana cierto si yo pongo el el polarizador con respecto a la luz natural respecto a la luz que está viniendo de el del cielo puedo observar que hay un bloqueo para unos ciertos ángulos alguien tiene idea de por qué no hay un bloqueo completo porque todavía se alcanzan a ver algunas sombras pues o al menos la silueta de algunos de estos árboles allí escucho comentarios ¿quién me dice por qué? demasiada energía ¿será eso? Juan no tengo algo muy claro pero creo que tiene que ver con la ventana tengo la sospecha de que la ventana ya polariza algo la luz y entonces no es pues no sé no estoy seguro pero creo que tiene que ver con la ventana con la manera en que la ventana filtra la luz de afuera si lo hacemos sin la ventana también pasa lo mismo o sea que no es precisamente por el efecto del vídeo no es exactamente el ángulo les doy una idea ah bueno esa es una de las posibles razones Emanuel los polarizadores estos que tenemos acá no son completamente ideales hay una porción de la luz que no logra ser filtrada que no logra ser extinguida pero otra de las características otra de las razones por las cuales esto ocurre es porque la luz que nos llega del firmamento también sufre un proceso de polarización en la atmósfera entonces también hay una hay una pequeña cantidad de luz que llega con un cierto estado de polarización y entonces no es completamente luz natural lo que nos está llegando ¿listo? vamos a mirar ahora que están diciendo brujería ¿quién dijo que lo de brujería? Juan Pablo ¿por qué brujería? pues no porque sería muy genial de que vos tenías los poliobisadores en la cara y se volvía negro y todo pues es muy bacano vamos a poner otra otra imagen resulta que los polímeros durante su fabricación a ver si soy capaz de sostener esto y que no se me caiga durante la fabricación los polímeros también tienen una característica observen por ejemplo esta cajita que no es sino una cajita de DVD de un CD observen lo que estamos viendo aquí si observan esos colores si ¿alguien se le ocurre por qué estamos viendo colores en este momento? por las propiedades ópticas de ese material tiene que ver con las propiedades ópticas de ese material si eso es parte de la razón pero miren que hay una cosa importante allí ¿cierto? la luz que nos está llegando por la ventana primero no es una luz monocromática no es una luz con una única frecuencia por un lado entonces una de las razones por las cuales vemos colores es porque precisamente hay varias frecuencias en la luz la otra razón por la que vemos colores y vemos colores diferentes es porque este material cuando fue fabricado quedó con unos esfuerzos internos y hay una un efecto que tiene que ver con la luz y los materiales a través de los cuales la luz puede pasar que se conoce como el efecto fotoelástico ese efecto fotoelástico no es otra cosa que una variación en el índice de refracción de la luz para un cierto material y que tiene que ver con la cantidad de esfuerzos a los cuales el material está sometido entonces en los polímeros es muy evidente que en las zonas donde hay algún tipo de esfuerzos remanentes se pueden estar presentando precisamente estas características estos fenómenos voy a hacerle una deformación aquí al polímero a ver si se alcanza a visualizar es difícil porque solamente tengo dos manos pero vamos a ver si de pronto ahí se va a quebrar no es tan fácil como pensaba bueno lo podríamos hacer luego con otro si me consigo una o qué uno de esos cubiertos de plástico o una regla plástica uno puede observar eso bastante bien listo se puede jugar uno con este tipo de materiales y de hecho esta esta técnica de tomar un material que es traslúcido o transparente que además tiene modificaciones en su índice de refracción cuando se somete a esfuerzos se emplea mucho para hacer análisis de algo que se conoce como fotoelasticidad y es precisamente poner esfuerzos sobre los materiales sobre un modelo del material o de la pieza que usted quiere formar así como vimos en taller 2 por ejemplo que se puede hacer un análisis del contacto por ejemplo entre los dientes de un engranaje entonces si yo tengo los dientes del engranaje el punto de contacto me va a generar zonas donde el material se va a esforzar más que en otras entonces se puede hacer un análisis con esas franjas y determinar dependiendo de la cercanía de esas zonas o de esas franjas en cuáles regiones el material está siendo mayor esforzado porque allí es donde está cambiando su índice de refracción más abruptamente entonces se ven cambios en el índice de refracción que se pueden relacionar con las con los esfuerzos listo bien alguna inquietud con respecto a eso yo no entendí bien porque una de las razones dijiste que era porque no era luz natural completamente luz natural la luz que nos llega del sol la luz que nos llega digamos a través de la atmósfera tiene un proceso de polarización también dependiendo de la dirección en la que nos esté llegando la luz si se observa la luz en el firmamento en diferentes posiciones se va a observar que la luz tiene un grado de polarización eso es lo que pasa permítanme yo miro a ver si de pronto tengo por acá yo había guardado eso en alguna parte no esta de pronto la puedo encontrar aquí fácil esta 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 allí están viendo no me están viendo es a mí están viendo la pantalla si ok bueno entonces este es un modelo de polarización de la luz que proviene del cielo el efecto que produce esa polarización se llama la dispersión de rally entonces esencialmente observen que lo que tenemos acá o el valor que nos está obteniendo acá es precisamente el grado de polarización y el ángulo dependiendo de la posición en la que esté el sol entonces miren que el sol a medida que se va observando con respecto al punto de observación va a ir cambiando el vector el vector de campo eléctrico si por ejemplo está justamente acá estamos mirando directamente al sol y a ver pongamos el punto celestial aquí justo allí si ligeramente apuntando hacia el sol este parámetro que tenemos acá el parámetro rho nos habla de qué tan polarizada está la luz la luz que por ejemplo está directamente viniendo del sol tiene un grado de polarización de cero eso quiere decir que es luz no polarizada o luz aleatoriamente polarizada pero cuando el sol se está moviendo a medida que va bien sea subiendo en el cielo o bien sea rotando alrededor de la bóveda celeste va a generar que la luz que está en una cierta dirección tenga un grado de polarización mayor entre qué valores varía ese grado de polarización varía entre cero y uno ahorita vamos a ver por qué y cómo lo calculamos pero en este caso por ejemplo miren que es posible por ejemplo obtener luz polarizada a partir de la luz que llega al cielo listo interesante esa pregunta a partir de la dispersión a partir de la dispersión es que podemos hablar de por qué el cielo es azul sí pero todavía no hemos visto el fenómeno de los fenómenos dispersivos pero la idea es que es posible que eso pueda caer dentro del examen algunos de ustedes puede caer esa pregunta muy bien vamos a hablar entonces de unos de una forma de describir la polarización que es un poquito más elaborada guiño guiño exacto es un poquito más elaborada que esta representación de de malí por qué más elaborado porque necesitamos una una elaboración un poquito más completa porque resulta que la ley de malí únicamente nos daba cuenta o nos permite explicar cómo se comporta la luz cuando pasa a través de polarizadores lineales y esa no es la única situación o la única posibilidad de la luz como vimos la clase anterior la luz puede estar en cualquier orientación sobre esa elipse esa elipse puede ser entonces un círculo o puede ser una elipse o puede generarse completamente en una línea recta lo que necesitamos poder es definir unos parámetros que nos permitan identificar o cuantificar la polarización de una mejor forma entonces esos parámetros se conocen como parámetros de stocks quien los descubrió fue un científico llamado Sir George Gabriel Stocks y lo hizo en 1852 porque es importante la fecha porque miren que esto ocurrió antes de 1865 con la teoría electromagnética de Maxwell o sea ya en ese momento ellos señores stocks definió una formulación que permitía explicar cómo era la polarización a pesar de no tenerse conocimiento de que era un fenómeno electromagnético luego con la con la teoría electromagnética de Maxwell fue posible también reescribir esta parte de los parámetros de stocks en términos de las ecuaciones electromagnéticas entonces estos primeros parámetros como podrán ustedes imaginarse si no tienen el soporte de la teoría electromagnética tuvieron que haber sido descubiertos o haber sido formulados a partir de observaciones empíricas únicamente son cuatro parámetros y si ustedes buscan en la literatura dependiendo de la literatura a la que ustedes hagan referencia van a encontrarse dos posibles formas de representarla una representación tiene que ver con unas letras la letra I Q U y V ese tipo de representaciones de polarización se utiliza mucho aún en textos de telecomunicaciones no es el tipo de formulación que empleamos cuando hablamos en óptica sin embargo digamos que me van a permitir representar esencialmente las mismas condiciones de las características de polarización porque si bien en óptica nosotros estamos hablando de la luz visible recuerden que esto es una onda electromagnética entonces este mismo tipo o estos mismos fenómenos ondulatorios estos mismos fenómenos de polarización van a ocurrir si estamos hablando de ondas de radio si estamos hablando de microondas si estamos hablando de rayos X cierto cualquier otra otro rango del espectro electromagnético va a cumplir el mismo tipo de fenomenología ¿qué pasa cuando nos estamos alejando cuando estamos alargando la longitud de onda y estamos reduciendo la frecuencia es decir ondas de radio ondas de microondas entonces para esas longitudes de onda para esas frecuencias de las ondas electromagnéticas si nos funciona la electrónica digamos convencional si podemos medir directamente la amplitud de la onda no necesitamos medir la irradiancia entonces los detectores algunos detectores de ondas electromagnéticas en esa longitud si pueden emplear directamente esa medición ¿está claro? ahora bien en óptica emplearemos cuatro parámetros que se llaman los parámetros de XTOX y los llamaremos S0 S1 S2 y S3 ¿qué hace referencia o qué es lo que hacemos con esos parámetros? entonces primero vamos a considerar cómo se miden la intensidad vamos a utilizar una serie de filtros esencialmente necesitamos básicamente dos tipos de filtros entonces vamos a ponerlos por aquí filtro vamos a decir aquí el tipo de filtro y vamos a decir cuál es la propiedad y qué es lo que me mide listo entonces el primer filtro pongámoslo por aquí nos va a medir una característica que se llama I0 la irradiancia I0 ese tipo de filtro es un filtro no polarizado ¿cómo es un filtro no polarizado? es un filtro que no me está cambiando la polarización de la luz simplemente filtra el 50% de la irradiancia de la irradiancia incidente entonces lo que hacemos es les describo entonces cuál es el proceso o el procedimiento para poder determinar cada uno de estos parámetros listo o cómo se haría digamos en el laboratorio entonces primer filtro un filtro no polarizado no le cambia la polarización a la luz el segundo filtro es un filtro o un polarizador lineal ese polarizador lineal digamos que lo vamos a ubicar horizontalmente su eje de transmisión va a ser horizontal también lo podemos hacer con el polarizador orientado verticalmente tomamos una de las dos o horizontal o vertical eso me permite encontrar la intensidad y uno que es lo que hace ese primer perdón ese filtro polarizador lineal esencialmente transmite solo la luz linealmente horizontal linealmente polarizada horizontal ¿por qué horizontal? porque así pusimos el eje transmisión el tercer filtro también va a ser un polarizador lineal puede ser el mismo polarizador lineal que utilizamos en el caso anterior sí podemos escoger exactamente el mismo polarizador pero ahora lo que vamos a hacer es rotarlo eso nos va a dar un valor de irradiancia que vamos a llamar la irradiancia de 2 entonces este señor lo que hace es transmitir solo lineal polarizada a 45 grados esto es decir a pi cuartos también lo podríamos haber hecho no poniéndolo a 45 sino a menos 45 sería exactamente igual el último filtro ese va a ser un filtro especial es un filtro de polarización circular derecha y nos va a entregar una irradiancia I sub 3 transmite luz en estado polarizado circular derecho en ocasiones simplemente para indicar que la luz está linealmente polarizada o que está circularmente polarizada hacia derecha o hacia izquierda se hace referencia a unas letras se dice el estado de polarización R entonces esto es circular derecha el estado de polarización L es un estado circular izquierdo listo en este caso vamos a utilizar únicamente el circular derecho pero así como les he venido repitiendo también podríamos haber utilizado el circular izquierdo es lo que es importante tener en cuenta cuál estamos utilizando para finalmente poder expresar qué es lo que vamos a medir entonces cada una de esas irradiancias y sub cero es la irradiancia después del después del filtro no polarizado es el 50% de la irradiancia que había antes del filtro y sub uno irradiancia después del polarizador lineal polarizador lineal horizontal y sub dos irradiancia después del polarizador lineal a 45 grados y sub tres irradiancia después del polarizador circular derecho en algunos casos dependiendo de cómo se expresen las irradiancias se pueden normalizar ellas con respecto a la unidad es decir que las intensidades o esas irradiancias se están normalizando está claro en algunos otros casos simplemente se dejan los valores numéricos de la irradiancia cuando se hace la normalización digamos que se facilita tener un nivel de referencia sin embargo el nivel de referencia lo va a establecer el primer parámetro de stocks entonces ahora sí ya que tenemos cada una de las irradiancias o sea hicimos cuatro mediciones de cada una de esas irradiancias vamos a ver cómo se definen los parámetros el parámetro S0 se define como dos veces I sub cero entonces miren lo que pasó acá estábamos diciendo I sub cero me está midiendo después del filtro no polarizado entonces si yo multiplico por dos veces lo que estoy haciendo es obtener la irradiancia antes de ese filtro yo por acá tenía un montón de luz ese primer filtro simplemente me atenuó la luz hizo que fueran sus componentes más pequeñitas no le cambió el estado de polarización pero entonces si yo defino un primer parámetro S0 como como el primer valor de stocks eso no es sino la misma intensidad o la misma irradiancia incidente listo eso me representa el primer parámetro de stocks el valor S1 S1 va a ser dos veces I1 menos dos veces I0 ¿qué es lo que hace esa resta? viene que estoy tomando ahora la luz que pasó linealmente polarizada y le estoy sustrayendo o le estoy restando la cantidad de luz que tenía originalmente entonces allí estamos hablando de cuánta cantidad de irradiancia irradiancia correspondiente a luz linealmente polarizada horizontalmente horizontal S2 S2 vamos a medir 2 y 2 menos 2 y 0 que es lo que estamos haciendo con esa medida estamos midiendo la irradiancia de luz linealmente polarizada a 45 grados o a menos 45 dependiendo de cómo lo pongamos y por último S3 nos estará midiendo 2 y sub 3 menos 2 y sub 0 entonces esto me mide la irradiancia de la luz circularmente polarizada a derechas listo entonces miren que son cuatro parámetros con los cuales yo puedo indicar qué porcentaje de la luz o qué cantidad de la luz está en un cierto estado de polarización ¿por qué? porque es importante entonces conocer ese tipo de o estos valores esos parámetros porque resulta entonces yo si yo arreglo estos cuatro parámetros en forma vectorial en un vector que tenga cuatro componentes cada componente me va a hablar de los posibles estados de polarización que tenga la luz siendo el primero el que me dice cuánta intensidad de la luz me está llegando el segundo cuánta está linealmente polarizada de forma horizontal el tercero cuánta está linealmente polarizada a 45 y el cuarto cuánto de la luz está polarizado circularmente a derecha o izquierda que está pendiendo de cómo lo toman si estamos hablando de luz ah bueno hablemos de el grado de polarización para que empecemos a mirar posibles casos que vamos a tener el grado de polarización es ese parámetro ro que vimos ahorita en la diapositiva ro en algunos textos lo llaman p es simplemente la raíz del cuadrado de S1 al cuadrado más S2 al cuadrado más S3 al cuadrado y todo dividido sobre S0 resulta que la luz no puede tener todos estos parámetros en valores que excedan un cierto número entonces este valor de grado de polarización va a estar oscilando siempre entre 0 y 1 de ro siempre va a estar entre 0 y 1 cuando ro vale 0 estamos hablando de luz no polarizada o sea la luz no tiene un estado de polarización particular entonces no es luz natural es un campo óptico es una luz aleatoriamente polarizada cierto todo ese tipo de sinónimos que le hemos dado cuando estamos hablando de que ro es igual a 1 estamos hablando de una luz totalmente polarizada ¿cómo se logra tener una luz totalmente polarizada? puede estar completamente lineal o puede estar completamente circular ¿sí? cualquier otra posible combinación entre 0 y 1 estamos hablando de luz parcialmente polarizada y ahora miremos cómo sería la representación ¿podría repetir eso? claro que sí Emanuel el grado de polarización nos está diciendo qué tan polarizado está entonces si ro me da 0 estamos hablando de luz no polarizada luz natural campo óptico luz aleatoriamente polarizada como quiera que la quieras llamar ¿cierto? luz donde no podemos determinar una magnitud vectorial del campo eléctrico ¿sí? cuando ro me da 1 o el grado de polarización es 1 estamos hablando de que la luz está totalmente polarizada ¿qué significa que la luz esté totalmente polarizada? es que todas las componentes del campo eléctrico se puedan definir con un único vector que está por ejemplo oscilando a lo largo de una línea o que está oscilando formándome un círculo cuando hablamos de luz parcialmente polarizada es entonces que tenemos una combinación elipse ¿cierto? cualquier cosa así de luz bien hola disculpame es que no no me queda claro cómo es una luz polarizada circularmente o sea no lo veo o sea ¿recordás esta animación que les he demostrado? ¿dónde está? no tengo que encontrar el mouse porque ya no lo encuentro ¿qué le pasó a mi mouse? murió parece que se le acabó la batería justamente en este momento pero bueno vamos a buscar aquí en las animaciones yo creo que por acá teníamos una acuérdate que habíamos dicho así podíamos entender la luz circularmente polarizada ¿sí? ¿te acordás Juan Pablo? sí señor eso es justamente cuando hablamos de luz que es circularmente polarizada es que a medida que evoluciona en el espacio ella va girando el campo eléctrico va formándome un círculo entonces por eso es que a eso es lo que llamamos ese tipo de de polarización entonces la luz podría tener ¿cierto? un estado de polarización aleatorio ser completamente no polarizada ¿cierto? tener una cierta porción que esté polarizada o ser completamente polarizada es lo que nos permite determinar ese grado de polarización entonces miremos como les decía unos ejemplos miremos por ejemplo cómo sería la luz natural entonces lo que vamos a obtener lo que vamos a observar es que precisamente cogemos luz natural ponemos el primer filtro hacemos que la luz pase por ese primer filtro y medimos entonces lo que vamos a observar como es una un filtro que únicamente atenúa es que esa intensidad que tenemos acá perdón no le llamemos intensidad es el término correcto es irradiancia esa irradiancia que vamos a medir después de ese primer filtro la vamos a llamar I sub cero ¿cuánto vale I sub cero? si a esto lo llamamos la I total irradiancia total I sub cero va a ser la mitad de la I total o la I incidente la irradiancia que teníamos antes del filtro y entonces vamos a definir digamos vamos a llamar a esto simplemente ese sub cero sería dos veces I sub cero entonces esto sería la irradiancia total entonces por simplicidad podemos normalizar esto es decir la irradiancia total va a ser uno entonces en este caso este primer término ese sub cero va a valer simplemente uno simplemente por ¿cómo lo llamamos? para hacer todos los términos o todos los valores evaluados con el valor máximo de uno ese fue el primer filtro el segundo filtro entonces el segundo filtro otra vez cogemos luz natural y lo vamos a hacer pasar ahora por un polarizador que está orientado con su eje de transmisión horizontalmente entonces este es no polarizado este es linealmente polarizado a cero grados llamémoslo así con respecto a la mesa ¿cierto? con respecto al banco óptico ¿cuánta intensidad o cuánta irradiancia perdón otra vez estará llegando de este campo eléctrico que está pasando acá ¿qué era lo que nos decía la ley de malos? ¿sí se acuerdan? ¿cuánta de la ley total cuánto está es esta y uno? pasa la mitad exactamente nos pasa justamente la mitad ese es y uno otra vez vamos a la misma situación apliquemos esto y simplemente digamos que le vamos a cambiar ahora el ángulo a ese polarizador vamos a rotar ese polarizador ahora estaba por acá en cero ahora lo vamos a rotar a 45 esto es linealmente polarizado a 45 grados ¿qué va a pasar con la luz que pase? pues entonces que va a ser la luz que está orientada únicamente a 45 grados ¿cuánto será esa y dos? ¿diego? ¿daniel? ¿cuán pablo? ¿alguno? si mal no recuerdo con senos senos de ángulos entonces porque el seno mira que tenemos para que no perdone o bueno no sé no sé seguro perdón póngale cuidado cuando lo teníamos cuando lo teníamos a cero estaba pasando la mitad y ese es exactamente el mismo polarizador solo que lo rotamos 45 grados mire que la luz que le llegó es exactamente la misma ah si entonces también sería la mitad también sería la mitad sigue siendo la mitad y por último volvemos a coger luz no polarizada y la mandamos ahora por un polarizador circular esta si es más complicadita esta háganme hagan el acto de fe de la I total que era 1 la I3 también es un medio solamente la mitad de la luz pasa a través del polarizador circular entonces independiente del tipo de polarizador que yo tome si la luz que está incidiendo es luz natural al otro lado solamente me va a llegar la mitad o la mitad de la irradiancia que tenía entonces ya habíamos definido ese primer parámetro de ese cero miremos cuánto sería el parámetro S1 entonces S1 era 2I sub 1 menos 2I sub 0 ¿cuánto me da S1? Luis Miguel Daniel Daniel Sara 0 listo S2 2I sub 2 menos 2I sub 0 también 0 y también 0 todos dan 0 menos el primero entonces el vector de stocks de la luz natural no es otro que 1, 0, 0 y 0 listo miremos por ejemplo la luz polarizada vamos a poner luz polarizada como un segundo ejemplo luz polarizada a 45 grados vamos a poner los ejes de polarización vamos a decir estos son los esta es la luz que tenemos acá y vamos a poner vamos a suponer que ahora la luz incidente está polarizada con 45 grados ¿cómo nos darían los diferentes términos? no los voy a hacer todos sino que simplemente vamos a determinar cuáles son esos parámetros si ponemos el filtro el filtro atenuador que es el que ponemos para determinar la primera irradiancia y subcero entonces si acá teníamos una I total igual a 1 después del primer filtro atenuador nos va a quedar ¿cuánto? un medio nos va a quedar un medio ese es el primero si ponemos el polarizador horizontal entonces tengan en cuenta que ahora esto es X esto es Y entonces para mi horizontal va a ser esto horizontal o vertical cualquiera de los dos ¿cuánto va a quedar la intensidad perdón la irradiancia Y1 Y1 va a ser la I total que era 1 ahora sí por el coseno de pi cuartos el coseno cuadrado de pi cuartos ¿sí? es claro porque el coseno cuadrado de pi cuartos estamos midiendo la irradiancia la irradiancia total por el coseno estamos aplicando la ley de malos ¿sí? entonces ese término Y1 me quedará la raíz de 2 sobre 2 que es el coseno de pi cuartos al cuadrado y eso es 2 cuartos y eso es un medio entonces también me quedó un medio miren que Y1 también atenuó el 50% de la luz Y2 ¿cómo hicimos Y2? Y2 cogió el filtro y orientó el eje de transmisión a 45 grados ¿cuánta cantidad de luz pasará a través de ese filtro que está orientado a 45 grados si la luz ya venía orientada a 45 grados toda exactamente entonces este Y2 va a ser justamente 1 y por último Y3 es si ponemos el polarizador circular ¿cuánto me dará? eso es un poquito otra vez un poquito tricky allí para poder hacer actos les voy a explicar ahora el porqué el porqué nos va a dar un medio ¿sí? permítanme busco allí ¿dónde está? la verdad que no tengo mouse así es más complejo sin el mouse abrir ¿ustedes ya descargaron los libros del Classroom o no lo han hecho? a veces puede ser un poquito más fácil para mí simplemente decirles vayan a tal libro a tal página entonces lo buscan más fácil 8 5 aquí en esta página listo en el Hedge exactamente vamos a buscar en el Hedge página 344 del PDF allí vamos a encontrar una imagen esta imagen la figura 8 11 entonces observen lo que está pasando en esa figura nos vamos a dar cuenta de lo siguiente voy a nuclear esto un poquito me da un mejor en esa figura nos podemos dar cuenta que un estado de polarización elíptico esa elipse que tenemos allí que está pintada en color pues en un color está pintada un poquito más gruesa se puede expresar como la suma de dos estados de polarización circular donde en este caso para que la elipse quede degenerada estamos sumando un estado de polarización izquierdo de tamaño pequeñito y un estado de polarización derecho de tamaño más grande entonces qué es lo que podemos considerar cuando la luz está completamente o me forma una línea una línea recta es porque las dos estados de polarización tanto el izquierdo como el derecho tienen el mismo tamaño entonces en ese caso uno está girando hacia la izquierda el otro está girando hacia la derecha y esto se comportaría como una línea recta entonces es por esa razón que cuando estamos hablando de que la luz linealmente polarizada que estamos considerando aquí acá estamos considerando justamente luz linealmente polarizada la podemos considerar como la suma de una circular a derechas más una circular a izquierdas cada una de igual amplitud ¿sí? y entonces de esa manera si únicamente ponemos como filtro un circular a derechas nos bloquea todo el circular a izquierdas entonces lo único que pasará acá será luz circularmente polarizada a derechas que será correspondiente al 50% de la incidente entonces por esa razón cuando hablamos de ese filtro ese último filtro para obtener la I3 de radiancia A3 también nos da un medio entonces si ahora completamos y determinamos los parámetros de stocks bueno no sé si fue claro o si hay alguna inquietud con respecto a eso bien entonces si queremos calcular los parámetros de stocks ese cero será dos veces I0 entonces nos da 1 ese uno será dos veces I1 menos dos veces I0 y uno nos había dado un medio por dos me quedaría uno menos uno me quedaría cero ese dos dos veces I2 menos dos veces I0 I2 nos dio uno ya no nos dio un medio entonces sería uno por dos serían dos menos uno igual a uno y ese tres sería dos por un medio sería dos y tres menos dos y dos es dos y cero perdón eso sería también cero entonces miren que en ese caso el vector de stocks de una linealmente polarizada a 45 grados sería uno cero uno cero y observen entonces que tiene sentido porque el primer parámetro está hablando de la intensidad perdón de la irradiancia incidente es un uno el segundo parámetro me dice cuánto está polarizado linealmente de forma horizontal no hay nada polarizado linealmente horizontal el tercer parámetro me dice qué fracción está polarizada a 45 grados miren que me dio otra vez un uno entonces también sería toda la luz está polarizada a 45 grados y el último me dice cuánto está polarizada de forma circular entonces acá nuevamente obtenemos cero no hay nada polarizado circular ¿sí? podemos hacer ese mismo procedimiento para una serie de casos distintos vamos a ponerlos por aquí vamos a decir esto es ese cero esto es ese uno esto es ese dos esto es ese tres y vamos a a escribir los que ya conocemos uno cero 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 es lo correspondiente a luz natural ¿sí? si queremos decir que está polarizada a lo largo de x entonces ¿cuál de los parámetros tendrá que ser diferente de cero? ese uno tendrá que ser diferente de cero entonces vamos a tener uno uno cero cero esto es luz linealmente polarizada a cero grados ¿sí? porque ese uno me está diciendo cuánto está polarizado de forma horizontal ahora si tuviéramos uno menos uno cero y cero también vamos a tener luz linealmente polarizada esto es luz linealmente polarizada pero ahora a noventa grados si esto ya lo hicimos uno cero uno cero esto es luz linealmente polarizada a cuarenta y cinco grados si fuera a menos cuarenta y cinco sería uno cero menos uno cero esto es luz linealmente polarizada a menos cuarenta y cinco grados y si queremos encontrar las circulares vamos a tener uno cero cero uno para la luz circularmente polarizada a derechas y uno cero cero menos uno luz circularmente polarizada a izquierdas listo alguna inquietud ah pero entonces toda la luz está polarizada no necesariamente resulta que si tenemos una mezcla de luces lo que necesitamos hacer es calcular la componente de stocks de cada una de las componentes de luz que está llegando sumar la los vectores de stocks dependiendo de la fracción de irradiancia que cada una de esas luces está trayendo calcular el grado de polarización y ahora sí podemos interpretar listo entonces vamos a escribir eso por acá entonces para determinar la polarización neta de una suma de luces de una mezcla de luces más bien de diferentes fuentes supongamos que pueden estar llegando a la misma posición en el espacio y en el tiempo entonces estaríamos haciendo una una suma de todos los diferentes parámetros entonces lo que vamos a hacer es calcular el vector S de cada una de las componentes de cada componente de luz sumar de forma ponderada de acuerdo a la irradiancia de cada una luego calcular el grado de polarización y por último interpretar ese estado de polarización que nos podemos encontrar nos podemos encontrar que cada uno de los parámetros de stocks va a tener un valor distinto como vamos a interpretar entonces los parámetros de stocks ya lo hemos mencionado pero escribamos acá también interpretación de stocks interpretación de parámetros de stocks ese cero nos dice la irradiancia normalizada irradiancia normalizada incidente eso es antes de los filtros cierto eso es lo que nos decía ese cero ese uno entonces nos dice la intensidad o la fortaleza que tan que tan grande es la componente vertical perdón la componente horizontal con respecto a la componente vertical que tan grande es la componente horizontal respecto a la vertical respecto a vertical S2 nos dice nos dice que tan grande es la componente a más 45 respecto a menos 45 también podemos ver o también podríamos interpretar S1 y S2 en lugar de decir que tan grande es la componente horizontal con respecto a la vertical es qué tan grande es el eje principal de la elipse con respecto al eje horizontal de mi configuración que recuerden que el estado de polarización también puede ser una elipse y en el caso del eje de la elipse puede estar muy cerca del eje horizontal o puede estar mucho más inclinado y estar mucho más cerca del eje vertical entonces S1 si es muy cercano a 1 también me dice que ese eje por ejemplo está muy acostado o si es cercano a 0 o a menos 1 perdón que está mucho más cercano al eje vertical S2 me dirá entonces la orientación con respecto al eje vertical listo y por último S3 hoy también un segundo tengo acá 2 millones de notificaciones listo me dice qué tan grande es el estado de polarización a derechas con respecto al estado de polarización a izquierdas listo hacemos un ejemplito sencillo les parece si bueno esto miremos entonces por ejemplo este caso vamos a decir que tenemos una luz con un estado de polarización un estado de polarización donde el 40% está en estado R está circularmente a derechas y el 60% está polarizado horizontalmente listo entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que coger cada uno de los vectores de stocks de esa situación entonces el estado de polarización o el vector de stocks del estado circular a derechas ¿cómo será? ¿cómo será? y el vector de stocks del vector que está linealmente polarizado de manera horizontal ¿cuáles son esos dos esos dos vectores de stocks? el del circular ¿quién lo recuerda? ¿quién está tomando nota por allí? o ninguno 1,001 1,001 si no está polarizado a derecha entonces es un 1 si estuviera polarizado a izquierda ese último 1 cambiaría para 1 y el del linealmente polarizado horizontal entonces sería 1 1 porque está polarizado con el primero en el primero de los filtros 0,0 simplemente el porcentaje lo que nos dice es el peso específico la ponderación entonces esto sería el 40% y esto sería el 60% entonces cada una de las componentes se multiplica por ese factor y lo que hacemos es una suma desde el estado de polarización o el vector de polarización correspondiente será 0.4 por 1 más 0.6 por 1 que nos da 1 si o no para ese 0 0.4 por 0 0.6 por 1 nos dará 0,6 el siguiente me dará 0 y el último me dará 0,4 ese es el estado de polarización de la luz o el vector de stocks correspondiente a esa luz que está mezclando en el 40% de circular derechas y 60% de polarizada horizontal y como determinamos el grado de polarización entonces cogeríamos el primer término S1 al cuadrado más S2 al cuadrado más S3 al cuadrado y lo dividimos por S0 miren que S0 como lo estamos normalizando siempre nos va a dar 1 pero igual en algunos casos no siempre se normaliza S0 entonces es una buena costumbre siempre poner S0 acá algunos textos que ustedes encuentran van a encontrar simplemente S1 más S2 más S3 y no toman en cuenta S0 porque de entrada ese texto ya estaba hablando de que los factores o los parámetros de stocks están siendo considerados con intensidad normalizada pero tengan cuidado no siempre pasa algo pasa así entonces esto sería igual a 0,6 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0,4 al cuadrado dividido 1 eso me da 0,72 entonces ese 0,72 está más cerca del 1 entonces de alguna manera podemos decir que hay una mayor o sea que podemos hablar de que la luz está con un 72% de grado de polarización listo también podemos definir esos parámetros de stocks en términos de la irradiancia en términos de las componentes del campo eléctrico como les decía stocks primero formuló su teoría a partir de visualizaciones empíricas o de experimentación y luego cuando salió la teoría electromagnética se comprobó y se determinó cuánto eran esos parámetros ¿cierto? ¿qué es lo que podemos hacer entonces? podemos definir la irradiancia total en términos de cada una de las componentes E sub X y E sub Y del campo ¿sí? ¿cómo lo podemos hacer? si ustedes recuerdan hay una propiedad de los números complejos y es que si yo tengo un número complejo Z y lo multiplico por su conjugado eso me da precisamente la magnitud al cuadrado eso es una propiedad de los números complejos ¿sí? todos recuerdan que es el complejo conjugado de un valor de un número complejo ¿cierto? sí ¿no? por supuesto usted resulta que las componentes de campo eléctrico E sub X y E sub Y se pueden expresar en términos de parámetros o de valores complejos E sub X se puede expresar como E sub 0 X por E a la Y acá podríamos poner KZ menos omega T más una fase delta X y esto E sub 0 Y por E sub Y a Z menos omega T más delta X más delta Y ¿sí o no? así era como los habíamos definido originalmente sin embargo miren que a lo largo de Z esta componente de dirección proporcional no está cambiando entonces simplemente vamos a esto se va a volver una constante el E a la Y KZ se vuelve una constante entonces la vamos a absorber dentro de una constante para no estar cargándola todo el tiempo y lo mismo si consideramos que las fases iniciales de cada una de las componentes no están cambiando en el tiempo también se van a volver una constante entonces lo único que va a estar cambiando o podemos lo único que necesitamos utilizar o considerar allí es precisamente decir que esto es un cierto término E sub X por E a la Y omega T incluso el menos lo estoy quitando de allí estamos diciendo las variaciones del campo eléctrico únicamente van a ser las dependientes con el tiempo a razón de la frecuencia particular con la que esté oscilando listo entonces de allí podemos encontrar que esa esa componente E sub Y no es otra E sub X se me va a convertir en quién en E sub 0 X por E a la Y delta X más KZ y E sub Y E sub 0 Y por E a la Y delta Y más KZ es una Z lo que ofreco listo considerando entonces esa esa propiedad esa característica entonces de los de los números complejos miren que yo puedo expresar cada una de las irradiancias correspondientes al a la propia a la dirección X y a la dirección Y como el producto de esos complejos conjugados como así podemos decir entonces ese 0 lo podemos expresar como si fuera el producto de E sub X multiplicado por su complejo conjugado entonces eso será la irradiancia en términos o en la dirección X más la irradiancia en dirección Y entonces miren que esto también nos habla de la irradiancia total podemos expresar ese 1 ese 1 lo que hacía era comparar cuánto estaba en dirección X con respecto a lo que está en dirección Y al poner un polarizador linealmente o un polarizador lineal horizontalmente lo que hacemos es sustraer restarle la componente vertical de la horizontal entonces esto nos dará el sub X por el producto del complejo conjugado menos el sub Y por su complejo conjugado esto es entonces la comparación de componente horizontal de componente horizontal versus componente vertical listo observe que si tenemos una mayor cantidad de componente horizontal que de componente vertical este valor va a ser positivo S1 pero si tenemos más componente vertical que horizontal este valor va a ser negativo gracias a este signo negativo S2 nos compara las componentes cruzadas cierto que a 45 grados vamos a tener componente de la contribución de la componente X y la componente Y para que nos quede en términos de la irradiancia entonces vamos a tomar la componente SX y la vamos a multiplicar por la componente E sub Y conjugada y a eso le vamos a sumar la componente E sub Y multiplicada por la componente E sub X conjugada entonces gracias a que está a 45 tenemos la mezcla de las dos esto aún nos va a dar irradiancia pero estamos considerando la mezcla o la combinación de ambos entonces combinación de estados sobre un solo sobre el eje a 45 listo por eso estamos tomando una componente y el complejo conjugado de la otra y para la última S3 entonces nos va a aparecer la letra o perdón el número imaginario Y multiplicando a la componente SX por el complejo conjugado de la componente Y menos la componente D sub Y por el complejo conjugado de la componente X y por qué lo tenemos de esta manera porque recuerden lo que hace el número imaginario así como por ejemplo cuando teníamos en el plano del diagrama de Argan teníamos un número por acá A que estaba a un ángulo teta ese número lo podemos expresar como A por E a la I teta entonces miren que si teta va cambiando entre 0 y 2pi esto lo que está haciendo es simplemente rotar la posición angular en ese plano complejo entonces asociado con el último término con el término de las polarizaciones circulares vamos a poner ese término o ese número complejo para que haya una rotación a medida que vamos comparando las componentes cruzadas listo bien ya para terminar vamos a poner una última representación de simplificación de plano de stocks perdón de los parámetros de stocks en términos de las amplitudes de los campos ese 0 lo podemos representar como E sub 0x al cuadrado más E sub 0y al cuadrado eso estaría considerando entonces toda la radianza incidente ese 1 como la resta entre ellas 2 E sub 0x al cuadrado menos E sub 0y al cuadrado S2 va a ser el producto de E sub 0x y E sub 0y 2E sub 0x y E sub 0y por el coseno de la diferencia de fases entre ellos y S3 va a ser 2E sub 0x E sub 0y por el seno de la diferencia de fases entre ellos ¿quiénes serían entonces estas fases? serían las fases iniciales que nos están acompañando cada una de estas expresiones y que teníamos por aquí cuando representamos la componente de sub 0 perdón de su x en términos de la fase entonces las fases nos van a hablar de cómo estos cosenos y estos senos este coseno y este seno evolucionan listo cualquiera de las representaciones que hemos realizado hasta el momento pues como les he mostrado en esta clase nos van a servir bien sea esta de las amplitudes del campo al cuadrado bien sea esta que utiliza los valores complejos o bien sea esta en la que trabajábamos con las irradiancias ¿por qué hice más énfasis en la que trabajamos directamente con las irradiancias? porque es la que más frecuentemente nos vamos a encontrar cuando tenemos acceso al laboratorio ¿sí? bien entonces por el día de hoy culminamos el viernes continuamos con esto discutimos un poquito más acerca de de cómo entonces podemos trabajar con los estados de polarización y hablamos acerca de un tema que se llaman las matrices de Müller pueden ir leyendo en el texto de Hedge ese tema de vectores de Jones y matrices de Müller que es de lo que vamos a discutir en la próxima clase ¿alguna inquietud? bueno voy a parar dentro de la grabación de la grabación de la grabación Gracias.